Amigos de Tecniacabados nuevamente, es el momento de pintar. Hoy vamos a hacer esas líneas rectas sobre la pared, ya es el color final. Vamos a ver cómo mover esa brocha y los trucos para que la línea nos quede bien hecha. Veamos. No todas las brochas son buenas para hacer líneas perfectas sobre la pared. Debemos usar una especializada y con las cerdas muy suaves, como la que están viendo en el ejemplo. Preguntemos a nuestra tienda favorita, ¿qué brocha nos recomiendan para hacer cortes sobre la pared con pintura a base de agua? Hoy voy a mostrarles y les daré mis trucos para hacer esas líneas rectas sobre las paredes con la brocha. ¡Vamos! Si observan este ángulo al borde de la puerta, se van a dar cuenta cómo está deteriorado. Tiene muchas irregularidades, entonces sería imposible hacer un corte de brocha perfecto o bien recto sobre este borde. En uno de mis videos ya les había explicado cuál era el truco para hacer líneas rectas sobre las molduras, que era basado en la preparación. Y eso es lo que estamos viendo en este ángulo. Vamos a recordarlo esta vez, solo que de una forma más extendida. Vamos a hacer cortes de brocha sobre la pared, ¿cuál es la técnica y cuál es la forma de coger la brocha para lograr estas líneas? Aquí vamos de nuevo. En aquella ocasión, les dije que la preparación era lo más fundamental en el borde de las puertas, ventanas y molduras. Aquí vemos. Vamos a usar entonces el silicón pintable, que se los mencionaba en aquel entonces. Seguimos con la misma técnica. Silicón pintable para mejorar o perfeccionar el ángulo deteriorado que habíamos visto, como pueden ver en este momento. Usamos el silicón pintable y un trapo húmedo para deslizarlo. Ahora pueden ver un ángulo completamente perfecto. Ese era un repaso entonces, ahora ya estamos listos para coger la brocha de cerda suave que les recomendé y empezar a hacer nuestras líneas rectas. Una vez tenemos todos nuestros ángulos o esquinas perfeccionadas con el silicón pintable, incluyendo la del cielo, seguimos entonces con nuestra siguiente técnica. Vamos a pintar el cielo antes que la pared. ¿Con qué fin? El corte queda mucho mejor, la línea queda mucho más recta si lo hacemos sobre la pared. Entonces, cubrimos el ángulo pasándonos un poco hacia la pared con la pintura del cielo, como lo están viendo en el ejemplo. De esta manera, al aplicar el color sobre la pared, nos queda más fácil y la línea va a quedar mucho más perfecta. Una vez la pintura del cielo está completamente seca, empezamos con nuestra línea sobre las paredes. Recuerden, la brocha de cerda suave. Y empezamos entonces, sobre nuestro ángulo que ya está debidamente preparado, a hacer una línea recta. Aunque el pulso cuenta, recuerden, mi secreto es la preparación de las esquinas. Una buena preparación sobre los ángulos es lo que determina una línea recta sobre cualquier superficie, incluyendo al borde de la madera, como lo pueden ver ahora. Repasemos entonces, una brocha de cerda suave especializada para hacer cortes con pintura a base de agua. Segundo, la preparación de todos los ángulos. Es lo más importante, perfeccionar los ángulos. Y tercero, para que nuestra línea sobre la pared quede completamente recta, debemos pintar primero el cielo y hacer el corte de la brocha sobre la pared. Recuerden siempre eso. No es fácil pintar primero la pared y hacer un corte sobre el cielo. Esto es muy, muy complicado. Entonces, tengan en cuenta ese paso. Algo importante, recuerden, cada vez que pasan la brocha haciendo la línea recta, recuerden suavizar el exceso que quedó en la parte de abajo de la brocha. Cuando estamos concentrados haciendo la línea recta, siempre queda un exceso de pintura en la parte baja. Entonces, hacemos la línea y luego suavizamos por la parte de abajo, como lo pueden ver en la imagen también. No olviden suavizar. Sería entonces un error muy grande dejar secar este exceso sobre una superficie que ya tenemos muy bien preparada. Una vez este exceso o la marca de la brocha se seca, se vería muy mal. Entonces, tendríamos prácticamente que repetir la preparación con masilla. Por eso no debemos dejar pasar por alto este detalle. ¡Gracias! 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 Ya pudieron apreciar entonces cómo hacer la línea recta sobre la pared cuando estamos bordeando el cielo. Y sería el mismo proceso hacerlo al borde de las puertas y ventanas, como lo están viendo en este momento. Recuerden siempre suavizar. Como ya tenemos este ángulo o el borde de la madera debidamente preparado con el silicón pintable, ya pueden ver el resultado. Solo deslizamos la brocha y ya, tenemos una línea recta. Después de haber puesto en práctica todos los trucos que les compartí, es el color final, es el terminado de nuestras paredes. Entonces, no está por demás recomendarles que lo hagan con mucho cuidado. Tómese en su tiempo. A manera de información, el corte con la brocha debe hacerse antes de pasar el rodillo por segunda vez sobre la superficie de las paredes. De esa manera, suavizamos la marca de la brocha y tenemos una superficie uniforme. Ahora viene un consejo más para pintar las molduras del piso. Al igual que hicimos con el cielo, haberlo pintado antes que la pared, porque queda más fácil el corte de la brocha sobre la pared, vamos a hacer lo mismo con la moldura del piso. Vamos a pintar la pared antes que la moldura. De esta manera, nos queda mucho más fácil bordear la moldura después. Veamos. Aparte de esto, siempre es bueno tener en cuenta que la moldura se deja al final, ya que cuando estamos usando el rodillo sobre la pared, pueden caer gotas de pintura sobre la moldura. Por eso siempre la moldura del piso es el último paso que tenemos al terminar nuestro proyecto. Una vez el corte de brocha sobre la pared está seco, procedemos a pintar la moldura del piso, como lo están viendo en la imagen. Recuerden, una vez este se ha preparado con el silicón pintable, como se los dije previamente, una brocha con cerda muy suave, empezamos a hacer nuestra línea recta sobre la moldura del piso. Paciencia, pulso y todo nuestro proyecto al final quedará como lo queríamos. Paciencia, pulso y todo nuestro proyecto al final quedó en la carpeta del piso. Gracias por ver el video. 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 Muy bien amigos, hasta aquí mis consejos entonces para hacer una línea recta en el proyecto de pintura que queremos en nuestra casa. Espero les haya quedado claro, la preparación, cómo manipular o maniobrar esa brocha para lograr nuestro objetivo. Espero les haya gustado. Ya tendremos en una próxima, como pintar las paredes y maniobrar ese rodillo apropiadamente. Muchas gracias, como siempre, por su apoyo. Suscríbanse. Hasta una próxima. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.